el licenciado Ulises Gabriel Muy buenos días a todos los presentes Las instituciones al igual que las naciones se construyen gracias al esfuerzo de personas que dedican sus vidas en cuerpo mente y alma a servir a sus semejantes porque la verdadera esencia del ser humano se alcanza así, sirviendo Saludo a los distinguidos miembros del presidio especialmente a nuestro amigo Marco Antonio González quien acude a este emotivo evento en representación de nuestro gobernador del estado Muchísimas gracias por tu presencia amigo Marco, te pedí que usted por favor de un agradecimiento por el apoyo que ha brindado la educación superior con el que plantea el señor gobernador Saludo con mucho gusto al teniente coronel Gerardo López Flores segundo comandante del 30 batallón en representación del general de brigada diplomado del estado mayor Darío Álvaro Pedraza comandante de la 43 zona militar gracias por tu acompañamiento teniente desde luego a nuestro amigo Francisco Luis Sánchez subsecretario de educación media superior y superior es un gusto tenerte aquí en este evento amigo el tecnológico de patallón que aprecia y reconoce tu labor en favor de la educación quiero que seas forzador de un saludo porque acudes también en representación de nuestro secretario de educación Alberto Frutti Solís quien ha contribuido quien ha visitado nuestro plantel y ha realizado diversas gestiones y gracias a él hemos sido notificados que es posible que se ejecute en este año una techumbre una obra una acción muy necesaria añeja solicitud que vendrá a abonar sustancialmente y a fortalecer las instalaciones y la calidad educativa de nuestra institución muchísimas gracias maestro de amigo director Polo director del tecnológico superior de Pascua gracias por tu acompañamiento en días pasados estuvo la banda de guerra aquí y contribuyeron a dar un espectáculo grandioso fue un acto muy ampliado y que gustó mucho la exhibición de bandas muchísimas gracias Polo y gracias es un gusto tener que como invitado de honor y en representación del doctor Enrique Fernández Fasna que es nuestro director en el tecnológico nacional de México muchísimas gracias desde luego al presidente José Luis Cruz decirte amigo que la colaboración y la agenda conjunta en favor de la educación que está redituando al día de hoy agradezco mucho todas tus atenciones y tu presencia muchas gracias licenciada Yolanda gracias por acompañarnos estimada amiga directora de la unidad de servicios educativos en Apatzingán amiga diputada Sandra Luz Valencia agradecemos tus gestiones y tu cercanía con nuestro tecnológico muchísimas gracias Francisco y Ulises secretarios generales de los respectivos sindicatos de nuestro plantel agradezco mucho su acompañamiento el diálogo ha hecho posible que transitemos juntos y que brindemos mucha estabilidad a nuestro tecnológico y fortalezcamos la calidad educativa Nancy la señorita tecnológico nuestra guapa reina gracias por acompañarnos y Christopher Rafael nuestro presidente del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos alguien que le ha inyectado mucha chiste le está dando mucha movilidad a nuestro plantel muchísimas gracias por tu presencia amigo amigo fiscal regional de Apatzingán o Evo Dime Sarayama desde luego agradecemos también que te encuentres con nosotros y saludar a Miguel Escamilla Ruiz de la Secretaría de Salud de Salud de Salud y Agrovinitario que acude en representación de nuestro amigo Rubén de Lina Niño muchísimas gracias a todos por su acompañamiento señores presidentes municipales regidoras y regidores funcionales estatales y municipales estimados amigos compañeros directivos personal en general de nuestra institución amigos de los medios de comunicación invitados especiales y distinguidos todas y todos desde luego también saludo a los amigos del colegio de abogados a los profesionistas amigos de las distintas cámaras y del consejo coordinador empresarial gracias por su presencia quiero primeramente agradecer a todos ustedes el hecho de que nos acompañen a un evento tan importante y que juntos podamos ser testigos del compromiso del Instituto Tecnológico Superior de Patsingán de ser una institución pública comprometida con la competitividad la eficacia la eficiencia y la alta calidad educativa y felicitar a la comunidad tecnológica por su ardua labor y logros obtenidos así como al personal directivo administrativo docente y de servicios ya que todos contribuyen con su labor muy importante en el funcionamiento de este tecnológico una contribución que resalta en el día a día con el evidente esfuerzo de la consecución de sus tareas y responsabilidades cotidianas con gran dedicación y evidente trabajo en estos 25 años de vida orgánica de nuestra institución cabe recalcar la proyección y posicionamiento que en su momento ha alcanzado el ICCA a nivel estatal y nacional por convertir a estudiantes y personal laboral en buenos profesionistas mejores personas y mejores ciudadanos voy a mencionar sin ser exhaustivo algunos de los acontecimientos más relevantes que ha vivido nuestra institución y así tenemos que esta máxima casa de estudios inició sus actividades el 5 de septiembre de 1994 con los programas académicos de ingeniería industrial y la licenciatura en informática y desde entonces ha sido un inmenso faro de luz para quienes en todo este tiempo han transitado por sus tablas sus laboratorios talleres y oficinas para el año 2000 ya contaba con 5 programas de los 8 que ofertamos al día de hoy el tecnológico de Apatzingán ha vivido reestructuraciones emanadas de los cambios a nivel nacional que han marcado la pauta de su actividad institucional ejemplo de ello fue la transición de la dirección general de institutos tecnológicos a dirección general de educación superior tecnológica destacando de manera reciente la creación de la institución de educación superior tecnológica más grande de nuestro país el tecnológico nacional de México reconozco el enorme legado de las mujeres y los hombres que fundaron esa institución un legado que trasciende generaciones que sigue vigente y que asumimos con nuestro trabajo para continuar su constante consolidación a todos los compañeros docentes personal, administrativo y de servicios insisto mi sincero reconocimiento por su esfuerzo y dedicación por su empeño en las actividades del día a día que enriquecen la labor fundamental de brindar una educación integral a todos y cada uno de nuestros estudiantes escribe el profesor Ken Robinson la educación no necesita que la reformen necesita que la transformen la clave para esta transformación no es estandarizar la educación sino personalizarla descubrir los talentos individuales de cada persona colocar a los estudiantes en un entorno en el que quieran aprender y puedan descubrir de forma natural sus verdaderas pasiones la educación evoluciona y se transforma a pasos agigantados que son múltiples las exigencias de las condiciones modernas y todavía más inquietante la incertidumbre de las necesidades y problemas ambientales sociales y económicos de los próximos años por ello debemos reflexionar continuamente sobre la actividad educativa los modelos educativos son una guía es cierto pero que debe ser vinculada con pertinencia en la solución de problemas reales para potencializar el aprendizaje significativo compañeros docentes reciban mi aprecio y reconocimiento por esa importante labor con nuestros estudiantes una institución sólida consolidada con fuerte arraigo y pertenencia se consigue con el innegable respeto a todos y cada uno de sus trabajadores el respeto a las distintas formas de pensar y opinar para consensuar acciones que detonen en la operatividad efectiva de las distintas áreas del tecnológico por ello reconozco la voluntad que han mostrado el secretario general del SUTISTAN y el secretario general del STAN de sus comités sindicales y de sus agremiados todos compañeros y amigos para construir una agenda que está alineada al programa institucional de innovación y desarrollo y que nos ha permitido avanzar trabajadores exitosos y felices siempre serán agentes de cambio en una institución estimados jóvenes estudiantes ustedes son la razón de ser de esta institución les agradezco la confianza que ustedes y sus padres han depositado en nosotros no es simple la tarea que sus profesores realizan diariamente con ustedes tampoco lo es la de ustedes como estudiantes por ello deben esforzarse y aprovechar al máximo la oportunidad de prepararse no es los invito a continuar disfrutando de esta celebración es de todos los que conformamos la comunidad del instituto tecnológico superior de Apatzingán pero queremos compartirla con la sociedad apatzinguense hacerla partícipe de la alegría del festejo de la máxima casa de estudio de la región por ello la presencia y la realización en esta plaza el día de hoy bienvenidos sean nuestros invitados especiales prensa y visitantes distinguidos les agradezco su presencia nuevamente deseo sinceramente que logremos contagiarlos de la alegría de esta hermosa comunidad tecnológica la verdadera esencia de las instituciones no son los edificios ni los laboratorios ni cualquier espacio que puedan imaginar la esencia del instituto tecnológico superior de Apatzingán son las personas quienes laboramos y construimos el presente y el futuro y desde luego nuestros jóvenes jóvenes alumnos como razón de ser de esta institución y la sociedad que hay que recalcarlo de los nueve municipios de los cuales recibimos alumnos y donde somos área de influencia positiva porque nuestros regresados son y serán motor de cambio y de prosperidad para sus familias y sus municipios para concluir refrendo la invitación a la sociedad para que esta institución siga convirtiéndose en la primera opción para que sus hijos se formen como profesionistas de éxito muchísimas gracias aplausos 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 aplausos